La música viva, la música presente, la música del hoy, del ayer, del antepasado Queremos hacer un homenaje a todos los luchadores sociales de las comunas, de las poblaciones Queremos rendir un homenaje a Gladys Marín No hemos venido hoy día a hablar del Pueblo Unido, jamás será vencido Sino que venimos a dar un mensaje de paz, un mensaje de amor Y un mensaje de que las cosas simples son las que valen, los demás están de más Viva la organización social, vivan ustedes que están aquí con nosotros compartiendo un momento El próximo tema va dedicado para una mujer, se llama Objetos Chinos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!